¿Qué es el sistema sanitario? O sea, lograr una detección temprana, que los tratamientos sean los adecuados, que llegue la medicación a tiempo y cuidados paliativos también. O sea, todo esto sabemos que no se puede lograr de un día para el otro. Pero bueno, empezamos a reclamar, sobre todo para los más humildes, porque los que tienen menos recursos son los que conocen menos sus derechos como pacientes. Y ante el menor problema, como por ejemplo puede ser tener que hacer su tratamiento a una distancia lejana, y entonces se le hace muy cuesta arriba y de pronto lo abandonan. Y después, lo lamentable es que después de muchos meses vuelven al hospital, por ejemplo, cuando el cáncer está muy avanzado y ya no hay nada que hacer más que tratamientos paliativos. Tenemos que tratar de cambiar eso, sobre todo sabiendo que una tercera parte de la mortalidad se podría evitar. Eso es un número muy grande. En Argentina estamos teniendo 60.000 muertes al año por cáncer. Y sabemos que una tercera parte se podría evitar con diagnóstico temprano, con calidad de tratamiento. Estadísticamente, Argentina tiene una incidencia de cáncer media alta. Lo que quiere decir que por año van aumentando dos pacientes cada mil habitantes. O sea que es alto. El retraso de la entrega de medicamentos. Muchas veces el paciente va a recibir su tratamiento y no llega a la medicación y se demoran la entrega de medicamentos. De pronto también las distancias a un centro médico. Que lo que decíamos que, bueno, también para, sobre todo para pacientes de bajos recursos, se les hace muy difícil tener que trasladarse muchos kilómetros para recibir el tratamiento. También, por ejemplo, la indiferencia del sistema. Yo pienso que esos son los mayores obstáculos, ¿no? Burocráticos sobre todo. En Latinoamérica hay también trabas muy parecidas a la nuestra. En realidad, por ahí en algún sentido, Argentina cubre un poco más todo lo oncológico. Los hospitales, todo lo dan gratuitamente. El tema y lo que estamos reclamando es que sea a tiempo, que no demoren tanto. O sea, porque te lo entregan, pero de pronto demoran. Y las demoras no pueden suceder en cuanto al tema cáncer.